El tiempo pasa y ahora no te veo Sé que tú estás conmigo, por eso lo siento Sí, lo que tengo lo he buscado porque puse de mi parte Nah, I'm going in y nadie va a poder pararme Placa, placa, se murió uno, van a culparme Pero tengo un abogado que me saque en el instante Joceando en paniqueo, basqueándome de los monos Trano, bicho, pumillón, pa' mangarme una mansión Mi respeto hasta Haze, lo digo de corazón Inspirado por la droga que se mueve alrededor El dinero a mí me llama cada vez que me quito Caminando en el hub, viendo como todo cambió Los tiempos son diferentes y yo le pido a Dios Que no se lleve a mi mamá, eso es lo más que yo quiero Yeah, I know I'm going to make it Antes de irme de aquí Flores pa' los haters, el amor siempre va hasta ahí Si no fuera por ustedes, no tuviera haciéndolo Cada día estoy mejor, ejemplo de superación Este tiempo mío me atestaba como un transformador I'm a winner, Charlie Sheen, y tú eres un perdedor En el juego soy el rey, y tú eres un peón Raíces dominicana, no hablo de plata, no Move and work, move and work, llégale a un tiguerón Hago lo que quiero, ya yo hice mi tiempo Ah, ya yo hice mi tiempo Lito, Lito, Lito que de no, no Migas y yo en the mixtape Taiza Montana, duele Niggas know what time, pero usted sabe que lo que Saiza Dominicana Bo Sociedad del Dinero, Money on Broly You know Gracias por ver el video.